En segundo lugar fue para la embarcación, Tokerau. El velero, Patagonia, de Ricardo Ramírez se quedó con la regata desafío Cabo de Hornos. La competencia más austral del mundo recibió a siete barcos de Brasil, Estados Unidos, Francia y Chile. El barco de Ramírez, Nicolás Ferrari, Alberto Sabatino, Gerber Messer, Joaquín Ramírez y Tomás Messer, fue escoltado por él. También chileno, Tokerau, de Eduardo Cruz, Roberto Ganter, Maur Carrizo, Show Bristis, Jorge Guajardo y Ricardo Hockington. Mientras que más atrás quedó el estadounidense, Old Lady, de Fernando Jompar. En clásicos, el título también fue para Chile, Tehuelche, de Jaime Ollander, Ignacio Hidalgo, Hernán Domínguez, Lucas y Jaime Ollander, superó al barco japonés, Hanamaru, de Tomio Ikegawa. El evento, arbitrado por el nacional Cristián González, fue apoyado por el gobierno regional y corresponde a una iniciativa de asignación directa financiada con recursos del Fondo 6%, Fondo Deporte y del programa Elige Vivir Sano del gobierno regional de Magallanes y de la Antártida chilena. Teimos